No es mi lógica, ni siquiera es ilógica, es teológica. Dios no ignora la realidad, pero se suma a la realidad. Dios le dice a Abraham, sal de la tienda, mira las estrellas, súmame a tu matemática. ¿Puede ser que una mujer de 90 años y estéril dé a luz un hijo? Puede ser, si Dios está en el asunto. Si Dios está allí, todo puede ser. Dios se tomó 25 años con Abraham. Porque cuando le dice que salga de Ur de los Caldeos y tiene 25 años, yo hice la cuenta, son 300 meses. 1300 semanas. 9125 días. Alguna soltera debe escuchar esto hoy. ¿Sabe lo que es que Dios te diga? Así serán tus hijos. Y tú cuentas el testimonio al domingo siguiente y luego esperar 25 años. Tú dices, ¿cómo se puede esperar tanto tiempo, pastor, una promesa diferida? Según donde estés mirando. Porque si lo esperas bajo un techo de dos metros y medio, la depresión va a ser tan terrible, tan aplastante, que vas a dejar de esperar. Vas a dejar de tener fe. Y ese día el reloj de Dios se empieza a detener porque él necesita el combustible de tu fe. Pero si tú miras hacia el mar, si tú sales a buscar la lluvia de donde realmente viene la lluvia, yo te puedo prometer de parte del corazón de Dios, no sé cuál es tu crisis, no sé qué es lo que estás esperando, no sé qué es lo que te debe el calendario, qué te debe la vida. Pero el Señor me ha...